Soy César el de Tavio, gracias a mi trabajo como periodista durante más de 13 años he tenido la oportunidad de visitar muchas regiones de Colombia e infinidad de caminos. He disfrutado deliciosos platos y contemplado impresionantes paisajes, pero sobre todo he conocido gente extraordinaria. Hoy quiero invitarlos a conocer a estos grandiosos seres humanos para que a través de sus historias de vida entendamos por qué. Ustedes y yo también somos regiones. Las regiones se encuentran llenas de artistas, algunos porque nacieron en estos sitios, otros porque han llegado a convertirlo en su sitio de residencia, pero algunos porque han encontrado aquí el lugar para inspirarse. Y durante mucho tiempo hemos creído que son únicamente las grandes ciudades las que tienen espacio para este tipo de expresiones. Pero caminando y recorriendo podremos darnos cuenta que incluso muchos artistas están más cerca de lo que nosotros pensamos. Todos nacemos músicos, lo que nos falta es estimular, nos gusta bailar, nos gusta cantar, cantemos bien o mal, pero nos gusta hacerlo. Solamente que qué nos faltó, la estimulación, que nos desarrollen esa habilidad. Soy Julia Elizabeth Chamorro Jaramillo, soy de Santiago Putumayo, vivo en Santiago Putumayo, me encanta mi tierra. Y la verdad no, o sea, vivimos en una región hermosa, en una región que lo tiene todo, realmente es un paraíso. Y contenta de poder disfrutar día a día de la lluvia, del sol y de las personas que viven acá. El gusto hacia la música inició desde temprana edad porque mi papá pertenecía a la banda Monclar, a la banda fiestera del municipio de Santiago. Y él interpretaba en un tiempo el redoblante, luego el saxofón. Entonces a mí desde allí me empezó a causar bastante curiosidad. Entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención y le pedí el favor a mi papá que me llevara, que yo quería iniciar también a aprender. Y él me llevó. Entonces desde allí yo empecé a trabajar con la flauta traversa. Me gustaba muchísimo porque era un instrumento muy pequeñito que yo lo podía llevar todos los días a mi casa. Luego cuando ya empecé en el colegio y empezaron ya a indagarnos, a preguntarnos que qué queríamos estudiar. Pues yo dudaba, yo decía, bueno, yo quisiera estudiar música, pero también quisiera estudiar psicología o trabajo social. Y tenía pues el conocimiento de la música, pero mis compañeras me decían, no, decían, no estudies música porque si estudias música, mejor dicho, mira, los licenciados son los que están en los buses recogiendo limosna y de eso viven, entonces te vas a morir de hambre. El profesor José Muñoz era coordinador en el colegio y él me dijo, no, o sea, a usted le gusta la música, a usted sabe de música, hágale. Me fui a la Universidad del Cauca gracias a un amigo, Jaime Tizoy, y los hermanos, ellos me ayudaron para poder ingresar, hacer el examen. Y dando gracias a Dios pasé, ¿no? Fui seleccionada. En quinto semestre, ya para empezar sexto, ya nos dijeron que nosotros teníamos que mirar si íbamos a estudiar instrumento o estudiar pedagogía. Entonces ya es otro pensamiento, o sea, otra inquietud, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi carrera? Ya varios compañeros se fueron por la parte de instrumento y ya con piano, guitarra, pero a mí realmente no me apasionaba el hecho de sentarme ocho horas, diez horas con un instrumento, pero sí me apasionaba la pedagogía, empezar a buscar, a explorar formas de enseñar música. Al inicio, pues fue muy, muy duro, porque pues la inexperiencia a uno le hace cometer muchos errores. Pero ya a medida que fue pasando el tiempo, empecé ya a explorar nuevas cosas, igual ya me regresé acá al Putumayo, y ya graduada con el título de licenciada y arranqué a trabajar en una institución educativa. Entonces presentamos un proyecto con mi hermano Juan David, de la Escuela de Formación Musical, pero antes yo, por azares de la vida, me llamaron para que dirigiera la banda Moncler, que fue donde yo empecé. Y desde allí yo empecé a aprender, ¿no? Realmente allí inició mi aprendizaje. Luego en San Pedro nos dieron la oportunidad, me dieron la oportunidad el señor Roberto Toro y la profesora Mercedes Herazo de iniciar con una escuelita de música de manera independiente. Y les gustó mucho mi trabajo y me llamaron del municipio de Colón. Por esa razón yo trabajo aquí en Colón con la Escuela de Música, pero también se dictan clases en el corregimiento de San Pedro. No es que yo vaya a formar músicos profesionales, si se forman músicos profesionales, excelente, qué chévere que ellos sigan una carrera de música, pero si no lo hacen, no importa, porque la música, en lugar de crear músicos, de formar música, músicos forman mejores seres humanos. Y ese es mi trabajo, esa es mi satisfacción, ver que los niños desarrollen valores, que se vuelvan más pacientes, que se vuelvan más tolerantes, que tengan más disciplina. Y ver los que ellos ya llegan, arman su instrumento solos, que sacan esa voz linda de canto. No hay para mí mayor satisfacción que el de escuchar que ellos ya hacen música. Así estamos construyendo y contribuyendo a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!